Uy, ustedes brillan, señoras madres. Mira, ¿sabes qué? Aparecerte acá esta noche ha sido el mejor regalo que he podido tener. Ay, mi mamá. Tú y, ay, descubrir que sí quiero seguir cumpliendo años. Que sí. Vámonos. Pues sí, vámonos, vámonos de aquí. Ya vengo que yo. ¿Sabes? La de sentir, mi amor.